Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar en esta ocasión del bombazo de hoy, de esa super bomba. Y es que sí, la pareja, la pareja de Tortolitos, de Antonio David y de Marta Riesgo, están saliendo a flote y en este caso Marta Riesgo no ha tenido reparos en decir que quiere casarse con Antonio David. Sí, ha dicho que ya está preparada para casarse con él y pues eso sería una de sus grandes ilusiones. Todo un bombazo que no se esperaría nadie que lo dijese en ya son las ocho. Y es que como tenemos que decir, Marta Riesgo está pletórica, está encantadísima con su novio, está pues eso, pues enamorada a una quinceañera ahora mismo, como si estuviese viviendo su primer amor. Y no tiene reparos en decir que le encantaría casarse en este caso con el malagueño. Sabemos que su relación ha dado un paso más, dio un paso atrás, pero después ha dado un paso adelante. Ahora los vemos que ya están más juntos, se les ve más veces. No tienen reparos en decir que Antonio David está viviendo en casa de ella, sobre todo cuando viene a Madrid. Y por eso mismo le preguntaba a Sonsoles Ónega si estarían ante el bodorrio del año. Ella ha dicho que le encantaría, porque ¿por qué no? Pues le encantaría casarse con él porque está muy enamorado. Ha dicho que para ella no es tirarse ningún trampolín, ni muchísimo menos, ya que ella en este caso está muy enamorada de Antonio David. Tenemos que decirlo así. Además también le han preguntado si va a ir a Supervivientes. Ella lo ha negado, pero ahora os vamos a contar más noticias que salen sobre ese posible Supervivientes de Antonio David. Por lo pronto nosotros nos hemos quedado con ese titular. No sé vosotros cómo os habéis quedado el cuerpo. No sé qué es lo que pensáis, qué es lo que opináis. Pero lo que sí sabemos aquí en Tony Channel es que siempre vuestra opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa.